Hoy tenemos sesión de fotos y sí, es de noche y vamos a hacer un experimento sobre todo para el especial de lo que es el Día de Muertos ya saben que aquí en México nosotros nos encanta celebrar esta fecha y es bastante importante y por eso esta sesión de fotos se las tengo preparadas para que vean más o menos como la realizamos Ok, varios me han preguntado por cómo es que planeo o hago toda la estructura para una sesión de fotos ya sea en el estudio o en exterior la verdad es que planear una sesión fotográfica radica en bastante organización todo lo que es la preproducción en cierta forma y no simplemente es como lo he dicho a lo largo de varios de mis videos es simplemente picarle el botón tienes que estructurar en cierta forma un poco más allá para agregar elementos si es de producto o hasta de un mismo retrato poder meterle ciertos puntos que puedan resaltar al personaje principal por eso es importante que siempre utilices pues en cierta forma una libreta y que lleves una buena estructura sobre todo si vas a trabajar en equipo el trabajar en equipo es esencial en una sesión fotográfica porque te pueden ayudar totalmente para visualizar algunos detalles que tú te estás preocupando en encuadre, composición, luz, foco todo, ya sabes todo lo que tiene que ver para que la imagen se vea perfecta por eso es muy común que trabajen los fotógrafos en equipo y para esto necesitas una buena planeación en cierta forma yo utilizo la aplicación de lo que es Milanovo para trazar todo lo que es un mood board y tener siempre las ideas me funciona muchísimo el poder equilibrar siempre lo que tengo en mi cabeza y poderle con ayudas visuales que me da la aplicación y que puedes tú simplemente posicionar ahí y eso hace muchísimo más sencillo el trabajo en equipo y que todos sepamos lo que tenemos que hacer pero bueno, la realidad y el objetivo totalmente de este video es si puedes vivir o no puedes vivir y cómo ganar dinero haciendo este tipo de profesiones sobre todo con la competencia que está por todos lados y que ahora todo mundo piensa que ya nada más por tener un buen celular que sí, ya lo he mencionado en otros de mis videos que el celular, el iPhone 16 que es el último que está tiene una excelente calidad en su cámara pero créeme que va más allá de lo que es simplemente tener una buena cámara puedes tener completamente la mejor cámara o la más cara pero si tú no sabes utilizar las técnicas reales y las que te van a ayudar a impulsar siempre en tu fotografía créeme que no vas a tener el mismo resultado y a la vez tampoco vas a poder vivir de la fotografía de tu cámara siempre que quieres cobrar un proyecto es necesario que tú muestres esta profesionalidad y eso solamente te lo va a dar el hecho de hacer una preproducción en tu sesión fotográfica tuvimos la oportunidad de generar una sesión fotográfica para lo que es el Día de Muertos una de las tradiciones más importantes aquí en México para los que saben y también para los que vieron Coco ya saben que el Día de Muertos es una de nuestras tradiciones que se llena de colores de luces y a la vez de mucha historia y tradición por eso decidimos hacer un shooting preparado para lo que era el Día de Muertos transmitir una cierta emoción y obviamente tratar de mostrar lo que es el día a través de tu perspectiva o de tus ojos si nosotros no hubiéramos llegado con la planeación correcta y bien con nuestro mood board que por eso les decía que yo utilizo lo que es Milano para poder tener las ideas frescas y eso me hizo reducir tiempo lo cual el tiempo es dinero por eso créeme que si tú estás pensando en vivir de esto tienes totalmente tu obligación de reducir siempre los tiempos y eso va a reducir costos sino créeme que vas a estar perdiendo y perdiendo día con día dinero 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 además de que no te vas a mostrar profesional como debe de ser si tú quieres vivir completamente de tu cámara y que te dé para irte por todo el mundo como realmente lo estoy haciendo ya yo es necesario que siempre muestres el profesionalismo y no necesariamente que tengas el mejor equipo o las mejores luces es que realmente demuestres lo que sabes hacer y que eres profesional al momento de las entregas de la planeación de la estructura y que lo que prometes que van a tener en su resultado final lo van a obtener todo el tiempo y que no simplemente engañas porque si créanme que me he topado con muchos que pues solamente dicen sí, sí puedo sí puedo sí puedo o sí lo hago y la verdad es que no no lo logran por eso quise hacerles este video si tú estás en este punto de querer vivir tu cámara sí se puede 10 años trabajando duro pero no solamente es eso es una organización una preproducción y una estructura primero en la preproducción tienes que enfocar tu idea y cómo la vas a transmitir y ya de ahí nada más es estructurar y encaminar a tu equipo pero bueno espero que te haya gustado coméntame qué es lo que haces tú para una sesión fotográfica si estás en ese punto y si apenas vas empezando te recomiendo que entres a mi página de rosproducciones.com porque ahí tengo lo que es el manual del creador en donde en una serie de 11 videos te explico todas las técnicas y habilidades que he aprendido a lo largo de mi carrera esto te va a ayudar a potencializar completamente tu negocio y que puedas vivir de tu cámara además de que también en la página de rosproducciones tenemos los nuevos straps para tu cámara de Chuck Floss son todo terreno y además son completamente vintage pero después de este comentario yo soy Chuck Ross suscríbete a mi canal dale like y clica la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo capítulo y ¡Suscríbete a mi canal!